Hola y bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lutz y me gustaría mostraros el AquaTest T10. El sistema AquaTest T10 es el equipo adecuado para su uso durante los trabajos de urgencia en las redes de suministro de agua. Es también la elección perfecta para la prelocalización durante el estudio sistemático de las redes de distribución. El AquaTest T10 también se puede utilizar para la localización acústica de tuberías. El AquaTest T10 combina un robusto bastón de escucha para la prelocalización con un receptor electrónico, todo en el mismo dispositivo. Para una perfecta escucha de la red o de sus accesorios, el conjunto incluye una pica de contacto. Los sonidos de fugas se transmiten a los auriculares inalámbricos F8 sin necesidad de cables. Se incluyen los cargadores de red ACDC para la recarga de los componentes del conjunto AquaTest T10. Están disponibles como opción varillas de extensión para el uso en cámaras o pozos profundos. Es posible escuchar en la superficie del suelo los ruidos usando la campana de resonancia RP10 o el trípode. Esto permite, por ejemplo, confirmar acústicamente la ubicación exacta de una fuga encontrada por un correlador. Todos los componentes del AquaTest T10 se alojan en una maleta que ofrece la mejor protección posible durante el transporte. El AquaTest T10 es la opción más adecuada cuando se requiere un equipo de escucha robusto.